hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal y ya por fin llega el sorteo de los 10 cursos de udemy que empezó hace una semana y que bueno vamos a ver quiénes son los agraciados ya sabéis el funcionamiento esto es una página en la cual le meto la url del vídeo y como podéis ver número de premios 10 y voy a seleccionar para luego no tener que estar pues si alguno no ha escrito ya sabéis las bases cuáles eran que tenías que escribir tu correo o tu twitter para que te mande él el enlace ahora bien voy a generar el enlace o lo voy a mandar ya sea por correo por twitter os lo dije el otro día por favor activarlo lo antes posible vale el enlace no va a estar activo mucho tiempo vale porque bueno udemy ha cambiado la forma de tener los cupones y los enlaces que genera cuando son cursos gratuitos pues no sé por qué los ponen así entonces sacar un rato sacar un minuto para darle a ya tengo el curso vale y ya está y os olvidáis porque no voy a poder generar otro código vale entonces los que por favor salen desagraciados en cuanto mande el el código lo 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 consumís y ya está vale pues nada más mucha suerte a todos y vamos para allá vamos a elegir ganadores y para allá va resultado del sorteo por un lado tenemos a josep temprá me suena que ya ganó un sorteo antes a jordi villano mi twitter es tal o sea que sí que está el este twitter si acaso josep temprá me dice que ya tiene el curso y o obviamente si lo quiere regalar a alguien yo le daré el enlace y si me dice que no que no lo quiere entraríamos al primer suplente que sería marcelo vale entonces dependes un poco de marcelo dependes un poco de josep marcelo sigamos jordi villaro enhorabuena aquí está el twitter con lo que lo se lo mandaré alex skiver aquí está el correo con lo que también es un agraciado sara vaquerizas enhorabuena a ver si la tercera mala vencida pues esta vez fue sara tengo su twitter con lo que también santiago rodríguez también viene con twitter con lo que perfecto west también viene con su correo con lo que también es un agraciado carlos díaz enhorabuena también a ti y tengo que ver por si acaso buscar a este usuario porque hay veces que a lo mejor te lo ha puesto en un lado yo le he dicho oye que que no me has que no me has escrito en caso de no haber cumplido las bases pues entrar a marcelo ahora lo buscamos diego gómez también viene con correo con lo que enhorabuena diego en molona molonator 69 también viene con su correo enhorabuena este es un auxíduo últimamente del canal y la verdad que es muy activo con lo que te mereces este este premio y rox rox tenau también viene su correo vale con lo que un poco la duda nos vendría en carlos díaz vale vamos a buscar a carlos díaz aquí que es el carlos díaz más así está por aquí porque una una es carlos díaz y otros carlos 10 vale no es el mismo no no viene carlos lo siento mucho con lo que pasamos al siguiente que es marcelo lorenzo garay que sí que viene tu correo vale con lo que esto me lo voy a guardar en un texte y empezaré a mandar los los códigos enhorabuena a todos ya sabéis que bueno dejaré el enlace del curso en la descripción para quien quiera comprarlo a precio de reducido voy a sacar ahora voy a generar también un código con el precio mínimo que me que me permite de mí para simular o intentar hacer un black friday que está muy de moda entonces voy a poner ese código voy a compartirlo para si alguno se ha quedado con las ganas pues que pueda comprarlo a precio reducido que creo que son 10 euros e agradeceros a todos estar ahí sin vosotros obviamente no existían estos sorteos sino no habría nada que celebrar con lo que muchas gracias a todos nos seguimos viendo por el canal ya sabéis cualquier duda cualquier cosa que queráis pues por aquí estoy pues nada más un saludo y nos vemos en el canal hasta luego